Hola niños y niñas, ¿cómo están? Les saluda el profesor Luis Palacio del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Siempre un gusto compartir con ustedes contenido muy importante del primer ciclo de educación básica en tercer grado, área matemática, unidad 15, tiempo. Lección 2, calculemos el tiempo. El contenido para el día de hoy es calculemos el tiempo clase 1. El objetivo, realizar el cálculo con la duración del tiempo. Esto lo encontramos en la página 140 del libro de trabajo de los estudiantes y en la página 180 de la guía de maestros y maestras. Iniciamos niñas y niños leyendo el siguiente problema. Veamos. Roberto jugó fútbol con sus amigos durante 1 hora y 35 minutos y luego jugó mables 1 hora y 14 minutos. ¿Cuánto tiempo jugó Roberto en total? Pensemos en nuestro PO. Muy bien. Nuestro PO será sumar 1 hora y 35 minutos más 1 hora y 14 minutos. Encontremos entonces el resultado. Encontremos entonces el resultado. Vamos a realizar entonces una suma. Miren. Y aquí tenemos la suma. Tenemos en esta casilla del lado izquierdo las horas y al lado derecho los minutos. 1 hora y 35 minutos que jugó fútbol Roberto más 1 hora y 14 minutos que jugó mables. ¿Cuál es la respuesta? Sumamos 5 más 4, 9. 3 más 1, 4. Y 1 más 1, 2. Significa entonces que Roberto jugó 2 horas 49 minutos. Esa es entonces nuestra respuesta. ¿Cuánto tiempo jugó Roberto en total? 2 horas 49 minutos. Con la resolución del problema de Roberto llegamos a la siguiente conclusión. Para sumar el tiempo se calcula las horas con las horas y los minutos con los minutos. Recordemos siempre esto. Muy bien. Ahora, niñas y niños, vamos a leer el siguiente problema. Prestemos atención. Elsa jugó muñecas durante 1 hora y 40 minutos. Y después jugó dibujando 1 hora y 38 minutos. ¿Cuánto tiempo jugó Elsa en total? ¿Cuál será nuestro pego? Muy bien. Nuestro pego será sumar entonces 1 hora 40 minutos que Elsa jugó muñecas más 1 hora 38 minutos que dibujó. Hagamos entonces la suma y prestemos muchísima atención. Miren, aquí tenemos entonces la suma. La casilla de las horas y los minutos 1 hora 40 minutos que jugó muñecas más 1 hora 38 minutos que dibujó Elsa. 0 más 8 es igual a 8. 4 más 3 igual a 7. 1 más 1 igual a 2. 2 horas 78 minutos. Pero, ¿qué sucede con estos 78 minutos? Muy bien. 78 minutos son más de 1 hora. Por lo tanto, haremos lo siguiente. Restaremos 78 minutos menos 60. ¿Por qué menos 60? Porque 60 minutos son los que tienen 1 hora. 78 menos 60 es igual a 18. En este caso serían 18 minutos. Y luego, vamos a sumar 2 más 1. ¿Por qué 2 más 1? 2 horas que ya tenemos acá, más la otra hora que sacamos al momento de restar, 78 menos 60. Por lo tanto, la respuesta es 3 horas 18 minutos. ¿Cuánto tiempo jugó Elsa en total? Muy bien, niños y niñas. Elsa jugó en total 3 horas 18 minutos. Con el problema que acabamos de resolver de Elsa, podemos decir lo siguiente. Cuando hay más de 1 hora en los minutos, se puede llevar a la posición de las horas, restando 60 de los minutos. Tal y como hicimos entonces, restando 78 menos 60. No nos olvidemos de esto. Vamos a hacer los siguientes cálculos de forma mental y lo más rápido que podamos. 1 hora 30 minutos más 2 horas 25 minutos es igual a... Muy bien, es igual a 3 horas 55 minutos. Número 2. 2 horas 40 minutos más 3 horas 40 minutos es igual a... Correcto, es igual a 6 horas 20 minutos. Número 3. 38 minutos más 42 minutos es igual a... Correcto, es igual a 1 hora 20 minutos. Y por último, número 4. 1 hora más 3 horas es igual a... Fácil, es igual a 4 horas. Quique nos dice que lo hicimos muy bien. Ahora, niños y niñas, vamos a resolver el siguiente problema. Mariana limpió la casa. Tardó 30 minutos para barrer. Y 55 minutos para trapear. ¿Cuánto tiempo estuvo limpiando la casa Mariana? ¿Cuál será nuestro PO? Muy bien, nuestro PO será sumar 30 minutos más 55 minutos. Hagamos la suma entonces. 30 más 55. 0 más 5 es igual a 5. 3 más 5 es igual a 8. 85 minutos. Pero 85 minutos es más de 1 hora. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Vamos a restar 85 menos 60. 85 menos 60 es igual a 25. Estos serían 25 minutos. Por lo tanto, la respuesta es... Muy bien. 1 hora 25 minutos. ¿Cuánto tiempo estuvo limpiando la casa Mariana? 1 hora 25 minutos. 1 hora 25 minutos. Excelente. Finalizaremos el contenido del día de hoy realizando el siguiente problema. José ayudó a su padre a sembrar. Ayer trabajó 2 horas 40 minutos y hoy 1 hora 50 minutos. ¿Cuánto tiempo le ayudó José a su padre? Pensemos en nuestro PO. Muy bien. Nuestro PO será sumar entonces 2 horas 40 minutos más 1 hora 50 minutos. Realicemos la suma entonces. Muy bien. Aquí tenemos entonces 2 horas 40 minutos más 1 hora 50 minutos. 0 más 0 es igual a 0. 4 más 5 es igual a 9. 2 más 1 es igual a 3. 3 horas 90 minutos. ¿Pero qué sucede con estos 90 minutos? Muy bien. 90 minutos es más de 1 hora. Por lo tanto, vamos a restar 90 menos 60 igual a 30. Es decir, 30 minutos. ¿Y qué nos hace falta? Muy bien. Vamos a sumar 3 más 1. ¿Por qué 3 más 1? 3 horas que ya tenemos acá más esta hora. 3 más 1 es igual a 4. ¿Tenemos la respuesta? Muy bien. La respuesta entonces es 4 horas 30 minutos. ¿Cuánto tiempo le ayudó José a su padre? José le ayudó entonces 4 horas 30 minutos. Excelente. Conformamos el día de hoy un equipazo. Un saludo muy especial a sus padres, a sus madres, a sus familiares y también a sus maestros y maestras que están monitoreando todo el esfuerzo que ustedes realizan desde casa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!